Místico, Crazy Melanie Popping bottles in my eyes, like a blizzard When we drink we do it right, getting slizzards, sipping scissor in my ride, in my ride Like three six, now I'm feeling so fly Muy buenos días radio oyentes, bienvenidos a Espacio Aleatorio Mi nombre es Roberto León y estoy con... Y Kevin Bueno, hoy vamos a estar hablando de temas completamente aleatorios, como dice el nombre Y comenzamos con... Ah, va a ser lo mío primero Ah, wow Ah, bueno, ahí te vemos Pues nada, hoy vamos a empezar el programa hablando de un tabú Que, pues nada, estuve la semana pensando que sería lo mejor que podíamos estar hablando Y traje uno interesante y otro un poquito más interesante también Este, el primero que voy a estar hablando es sobre los hombres utilizar colores llamativos Como que rosita, amarillo, verde y qué tipo de como que tabús consiguen, como que ah, si son colores de mujer o como que eres gay o cosas así También el otro es sobre las mujeres no poder usar, no poder estar sin camisa en público Como que cuando están, o sea, si las mujeres están sin camisa o tienen una camisa transparente donde se les vean los senos Bueno, pues han recibido ataques muchas, como que he leído historias O sea, las personas que las escriben en su Instagram y en su Facebook y los dan share simplemente porque quieren que al menos alguien sepa Pues han contado de cosas que les han pasado, de que se las han puesto hasta violentos con ellas simplemente por no usar el brasier en público y que se les vean los senos Pero violentos Sí, violentos Bueno, primero, este comenzaríamos con el primer tabú Sí, sí Ah, bueno, este pues ¿Algo más que quieras añadir sobre el tabú? No, no, yo lo añado en el camino, dale Ah, no, pues yo digo, o sea, sinceramente, mírenme Yo estoy modelando ahora mismo el color rosa Sí, pero esa camisa per se no se ve tan rosa Tiene mezcla Tiene mezcla de colores y como que tonifica el rosita, nos lo hace ver como que wow, tiene una camisa rosita Pero como que una camisa como las polos que tienen ahora en la universidad Ah, sí, por lo de breast cancer Por lo de, ah De verdad, eso fue bien, ¿eso tú lo planeaste? No ¿Eso fue bien unintentional? Porque yo vine con Rosa y me dijeron, Kevin, viniste a espacio como que, ¿en serio que soy? ¿Sabes qué? Yo pensé lo mismo, tú me dijiste que Tú dijiste, claro, tú como que sí No, es que él me dijo que venía con Rosa y cuando estaba caminando para informática Lo vi a todo el mundo y yo como que, ¿él lo habrá dicho por? No Como que, no, entonces un estaquillo como que de seguro viene como una polo Pero viniste con una camisa en el marco No, 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 yo soy muy culpa de Apolo, eh Soy muy culpa de ella No, pero es que a mí me gusta ponerme colores diferentes, amarillos, anaranjados, rojos, verdes, azules Pero como que, este, yo antes ¿El color no importa? ¿El color no importa? Bueno, el color, el color tiene que decir mucho de una persona Bueno, pero como lo que ella está diciendo de que, por ejemplo, si usas rosa, eres que no Pero exactamente lo que tú dijiste, el color tiene mucho que ver de la persona y eso es como lo cogen Como que tienes rosita o tienes amarillo y ya eres que, o eres tan vestido o simplemente eres diferente y te miran raro Y es como que, mira, si el color va con tu test de piel porque tiene que valer del color y la persona Sí Y de verdad varía porque eso es la perspectiva de muchas personas Porque yo igual que como he usado muchas t-shirts negras, también tengo amarillos, tengo rosas Inclusive el uniforme de mi high era pantalón gris y una polo rosa ¿Rosa? Y desde que abrieron la escuela siempre ha sido así La primera era como con un salmóncito y algunos días era como con un azulito bien chic Ahí ha hecho bien bello que nos veamos todo el mundo Pues imagínate las giras, o sea, rojo o blanco y el corillo de gente rosita con gris No, en mi escuela eran diferentes tonalidades de azul ¿Azul? Sí Ay, azul, 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 muy monoso Y a veces, como que, obviamente no a veces, pero, este, antes, para ciertas personas Si tú estabas como que en séptimo y octavo, pues, es blanco Pero aún así, eso es un robo de la escuela, tú se la tienes que poner obligatoriamente Exacto Como que nadie te va a explicar Ya sería más este, como que, como que, como que común Puede ser que hoy te obliguen y uno se sienta diferente Pero no, o sea, por ejemplo, yo me la poní y no me sentía diferente O sea, era normal Sí, pero, no va a venir otro niño y te va a decir Ja, 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 tienes una camisa rosita Con él, una camisa rosita puesta Exacto Ahí sería, este, más como que, ay, hoy voy para, como para ir a una universidad O si quieres salir a algún lado Vamos a poner una camisa, este, qué sé yo, un azul bien chillón Este, o un verde bien chillón Y, pues, como que tener esas miradas Porque a mí me han dicho que me pueden ver desde hace como, desde millas por millas Eso es Kevin Tú como ves Ya, ese puntito rojo caminando por ahí Eso es Kevin Pero mira, ustedes los, lo, o sea, los critican y los buscan Y los dicen cosas por sus colores de ropa Pero no por andar sin camisa por ahí Si yo ando sin camisa por ahí Ya Ah, bueno Pero, ¿qué tiene eso que ver? Tenemos lo mismo Bueno Bueno Ustedes no están muy cómodos con este tema Bueno Ah, no No, yo voy a hablar de eso Podemos, podemos hablar de eso Pero es que, es que, al decir Tenemos lo mismo No No, yo Sí ¿Por qué? Lo que pasa es que los míos están más llenos Ajá Porque se supone que caigan leche Exacto La diferencia es que cuando los hombres no dan algo Y los hombres no le dan leche a su bebé O sea, no tenemos lo mismo La tetilla y la forma de la teta de por sí Igual, lo que pasa es que ustedes no tienen ahí pegadas Y si encorran un poquito, pues se deben más No, yo estoy fuerte, fuerte Pero este Yo también Como que Para no ser tan consciente Yo también lo estoy así Yo no tengo pectoral Yo no tengo nada Pero en cuestión esto de las mujeres Las mujeres enseñan los senos en público y todo eso Aunque hay lugares donde es completamente aceptable En New York en el verano No, en Brasil Depende de, creo que, qué está sucediendo No estoy segura Así como que Tú puedes andar por ahí un lunes casual Sin camisa Pero creo que en los festivales son bastante Sí Y sé que es pa' el licito Pero yo creo que Ese tabú de las mujeres poder enseñar eso Se creó simplemente por la sexualización que los hombres le han puesto A eso que las mujeres Siempre ha habido ese Ese sentido de que tiene que quedarse tapado Siempre tiene que estar tapado Bueno porque Desde siempre En ese caso serían todas las partes sexualizadas O sea, yo no puedo Uno lo puede enseñar este Su trasero O su parte Van a decir el pene y la vagina Este, no lo pueden enseñar Porque ya eso está sexualizado Y pues ahí ya tiende a ser un tabú Porque si me viene con que Este, las mujeres enseñen sus senos Pues entonces también sería Debería ser aceptable Que todo el mundo pueda aceptar sus partes privadas Si no, pero Estás añadiendo los senos A las otras partes privadas Que no van Como que Mira, vagina y pene son diferentes No igual que teta y tetilla Como que ustedes me están diciendo Que desde siempre Pero mira, no No, no de siempre Desde que llegaron los españoles Es que pasa eso aquí Porque aquí eso no estaba así Los tainos Todas las ilustraciones han sido Obviamente si estaban las mujeres casadas Considero que tenían que taparse Su parte Pero más nada No tenían que taparse más nada No había necesidad de taparse las nalgas Ni los senos Entonces como que El tabú continúa Porque Pero quién sabe si dentro de un par de décadas cambian Porque como estábamos hablando El show pasado Si no me equivoco El cambio La vestimenta No, anterior Perdón Los pantalones y la falda Sí O sea, antes Si tú veías cómo se vestían las mujeres Antes Que era la falda hasta los tobillos Siempre era un turdome Las mangas largas Entonces si las veían Con la manga un poco más corta O enseñando el cuello Como que Y esa mujer Enseñando todo Se enseñan un poquito De las odias Y ya están como que Ay no ¿Qué es eso? Y ya eso ha cambiado mucho Quién sabe si dentro de un par de décadas Ya las mujeres andan igual que los hombres Honestamente yo no tengo tanto positivismo Me gustaría tenerlo Pero yo pienso que si los hombres como quiera Tratan a las mujeres mal Por ni siquiera Ponerse un brasiel Y andar sin brasieles en público Y las miran Y las sexualizan Es como que Entiendo Y mientras sigan culpando a las mujeres Por causarle Pues emociones excitantes A los hombres Simplemente por no andar con brasieles por ahí O andar sin camisa Considero que no No va a pasar Porque van a seguir culpando a las mujeres Y las mujeres se van a seguir retractando Y tratando de tapar Y no van a querer enseñar más Para no sufrir violaciones O ataques O que Pues otras personas Vengan a insultarlas Hay unas activistas Que yo he visto Que andan Pues Enseñando todo Y como que dicen Still not asking for it Como que Simplemente De la manera que ellas se visten O las maneras que ellas se Se enseñan No este Como que no son una llamada A que Personas las vienen Este Yo personalmente Si veo una mujer haciendo eso Yo soy el tipo de persona Yo no juzgo O sea Ustedes hagan lo que quieran hacer Pero Me dieron un poquito de buchorno O sea La persona estuviese aquí Y yo me iría Para acá Porque No porque Este yo Me moleste No puedo decir Me voy a decir Que me iría para otro lado No, no Tú sí que irías Pero eso es bueno Porque si tú andas O sea Honestamente Si tú andas Sin camisa O con una ropa provocativa Tú tienes que estar consciente De que te van a mirar Por eso se llama ropa provocativa Claro Pero igual que Si los hombres Andan con unos pañales Y sin camisa Pues tienen que estar pendientes A que los van a mirar Y tienen que estar conscientes Que sí Como que Pienso que va En ambas maneras Como que pienso Que los problemas También suren Cuando Piensan que Están pidiendo algo más Que por estar desnuda Puedes tocarlas Puedes Tratarlas mal Puedes golpearlas Y hasta violarlas Porque están desnudas Al frente tuyo Y se están parading No, no se están parading Están caminando Al frente tuyo Que eso también Mayormente Es este como que No es ellas Quienes lo traen Sino que Es la persona Que piensa Quiero tocar Quiero tocar Quiero hacer algo ¿Por qué? O sea ¿De dónde viene esa mentalidad? Una cosa es mirar Y ya Pero la cosa es ir más allá Sí Uno falta de respeto Sí Uno Pues mira y ya Bueno, pero esas son las cosas Que te enseñan Y en lo Mira, yo me estaba Yo estaba buscando hace tiempo Y encontré Estaba buscando cosas De las violaciones Porque no me acuerdo Que era Que había leído algo De la sexualidad Que le hacían En los ads En los anuncios De cosas En India Y en otros países De Europa Y me puse a buscar Y había más fotos Y eran cosas De como que sexualizando Las violaciones Era una mujer En una guagua Tratando de De alejarse Y un montón de hombres Tratando de tocarla Y llegar a ella Y había en otras fotos Donde ella estaba Como que la estaban agarrando Y todas las estaban tocando Y es como Que esas cosas Las sexualizan Y las ponen bellas Y ponen modelos Y las maquillan Y es como Que lo que están haciendo Es añadir más O sea Aquí también lo hacen De una manera u otra Como que No sé Los anuncios de 7-Up A veces tienen cosas Bastante machistas En ese aspecto De como que Puedes tocar a la mujer Y si no te sale de esta manera Trata esto Y te va a salir O el de El M&M Que todo el mundo Piensa que está desnuda Y viene Y se quita la copa Exacto Exacto Como que esas cosas Que lo que hacen Es añadir el subconsciente A que Violar a una persona Que esté desnuda O tocar a una persona Que esté desnuda Está bien Porque esa persona Está pidiendo Ajá Como que se está exhibiendo Si se está enseñando Es porque quiere algo más Exacto Y no Ese no es el caso No Es realmente Simplemente aceptar Nuestra naturaleza nudista Y ser libre Porque La ropa es más Material Y nuestra dependencia Esa de ella Horrible O sea Ya eso es más Haciendo un statement Si Y eso es como que Estarías hablando Del brasier nada más O top en general Todo en general Porque los brasieres Los brasieres Para mí es como que El stepping stone No sé cómo decirlo en español Para mí es como que El primer paso Pero aguete que la ropa Es utilizada Como Shelter Como Protección Pero los brasieres Son dañinos Para el cuerpo De las mujeres Les causan En realidad Yo tengo que estar Completamente de acuerdo Con eso Pueden causar El cáncer del seno Y la forma De por sí Y causa Obviamente Si tú eres una mujer Y llevas usando Brasieres toda tu vida Confía Cuando seas vieja Se te van a caer Yo lo que digo es que Por ejemplo Como el hombre Anda con t-shirt Con camisa Normal Y tú lo que dices Es que las mujeres También pueden andar Normal sin brasier O normal Sin nada De top arriba Sin nada Pero si tú No empiezas Aceptando Que una mujer Sin brasier Es normal Pues no va a aceptar Que una mujer Sin camisa Sea normal Lo cual técnicamente No lo es En este momento Ni brasier No, nada Y menos en esta isla Que todo es Que el machismo Está tan metido Subconsciente Y las mujeres Pegan Y son gritonas Y tratan a los hombres malos Y le están con Con ollas Y que se yo Pero aún así Si el hombre Hice algo Lo hace Yo lo que digo En el sentido De sin nada De top Es porque tú No ves a los hombres Caminando por ahí Sin camisa Sea caso En playa O cosas así Jugando baloncesto Caminando por la calle Se hace mucho calor Yo en casa Si estoy lavando La guagua Pero en tu casa O sea por ejemplo En mall Tú no ves gente sin camisa Pero realmente En mall es una cosa Pero afuera del mall Confía que vas a ver Y es en cualquier lado O sea Una mujer en su casa Afuera No puede estar sin camisa Yo lo que digo es eso O sea que sea Igual O sea si Si en ciertos sitios No se pudo usar camisa Ni siquiera Después de estar sin camisa Ni siquiera los hombres Pues también las mujeres Pero también Si quiere estar sin camisa En su casa Por ejemplo Pues puede estarlo Exacto Pero mira si tú sales Si yo salgo desnuda En mi Casa Si o sea Al menos con pantalones Y sin camisa Me pueden llamar la policía Y la policía Puede ponerse Yo le entra conmigo Si yo trato de aguantarme A no ir Porque estoy en mi casa Como que A tal grado O sea en verdad La 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 perspectiva De una mujer Sin camisa Está Está tan Tan nivel Y tan alejado Que en verdad No se No se como Mejor explicarlo De que Tiene que cambiar Pronto Honestamente Pronto Pronto Y se está trabajando En eso ¿Verdad? Hay activistas Porque yo las he visto Cada jato Pero no son muchas No, aquí no hay Aquí hay gente Vimo de casi nada Aquí el movimiento De a veces Y una cosa es que El planeta completo Este siendo Felizmente Honesto Y aceptado Su cuerpo Como es Y una cosa es que Está aislado Y tampoco Una mayoría Este De mujeres Que piensan De esa manera No Pienso yo No Porque en el subconsciente Piensan que está mal Y si hay una mujer Sin camisa También está mal Y si hay una mujer Sin presión También está mal Porque piensan Este Que todas Esas ideas Que han puesto O sea El Diría la suciedad Pero en realidad Es el macho Este Ya es lo aceptable Y es por lo que Se tienen que Regir Ahí está Pues nada En el próximo tema Lo va A hablar Bueno pues yo me voy A ir All out nerd Y voy a hablar De Doctor Who Perfecto Digamos a lo mío Doctor Who Doctor Who es vida Doctor Who es muerte No Doctor Who Está verdad Es sobre este alienígena Que él viaja En su nave espacial Que se llama TARDIS Time and Relative Dimension in Space Es una máquina del tiempo Nerd Sí En cuestión de Doctor Who Sí Viaja en tiempo Y espacio Él es de una raza Estraterrestre Que está Extinta Si se puede decir Y él mismo La acabó Porque están en una guerra Que iba a acabar Con toda la galaxia Entonces Yo voy a dejar que termine Para yo también hablar Porque a mí me encanta Estas series Y es Es súper interesante Porque él va Al futuro En un episodio Llegó al fin Del universo Del tiempo Como fingiría Y en otro episodio Llegó al principio Del universo Del Big Bang Le enseñó a unas Porque él siempre Va con compañeros Usamente son mujeres Hubo una compañera Que fue con su esposo Y eso Pero en las series De ahora realmente Porque en las series Antiguas eran grupos De personas Porque yo me empecé A ver las de blanco y negro Y a veces eran como Tres personas ¿Tú has visto los blanco y negro Lo demás o has visto Los blanco y negro Pero desde cuándo Está esta serie? Desde el mil novecientos Es un clásico Un clásico inglés Bien Bueno para Para varnos a decirte No me acuerdo Hace par de meses O no sé si el año pasado Cumplió cincuenta años El programa Cincuenta Hicieron un especial De cincuenta años ¿Por el año pasado? Pues Nerdfest A todo lo que da O sea que es un show Que lleva generaciones Y generaciones Sí Lo que pasó fue Que tuvo una gran pausa No me acuerdo Cuántos años específicos Tuvo una gran pausa Y empezó de nuevo En el dos mil cinco Ok Es que Roberto Nos dijo algo Súper importante Que es que El esquema de este show Es que el doctor Cambia de forma El actor principal Él rejuvenece Y pues cambia de forma No rejuvenece Todo el tiempo Porque hay veces Que puede ser un anciano Y hay otras Que simplemente está Se regenera Cambia de cuerpo Pero se queda Con todas sus memorias Pero Él cambia de cuerpo Así de a nada Que él dice Si está mortalmente lastimado O si está muriendo De ver Ok Y entonces Cada doctor Diferente Es el mismo Tiene la misma memoria Pero personalidad Y cuerpo diferente Ok O sea que técnicamente Es una persona Completamente aparte Simplemente La mente Se transfiere De persona en persona En la serie nueva En la serie nueva No ha habido Tres doctores El cuarto Es el nuevo Ahora Pero El tercero Que El cuarto ¿Cómo? ¿El cuarto doctor? Si empezó ahora El otro season Con un cuarto doctor Pero de la nueva generación Ok Entonces el tercero Todavía estaba sacando Referencias De 2005 Y de la serie original O sea Tiene la misma memoria Y los mismos Los mismos enemigos Sino como que Todo se sigue Todo se sigue alargando Como que ellos Siguen viviendo su vida Y siguen pensando Imaginando como que En Las primeras series Como que No hay Ningún indicio De que vaya a suceder Lo que pasa ahora Pero aún así Se ve completamente Normal Porque como El esquema de la serie En sí Es como que Cambia a la persona Y cambia los personajes Y cambia la vida Y como es Time travel Pueden haber Paradoxes Que cosas que no hayan pasado Normalmente Ahora pueden estar pasando Yo creo que fue El último episodio O el especial De 50 años Fue así Hubieron tres doctores Diferentes En una sola timeline Yo vi algo así Parecido Yo no llegué a ver eso Tienes que verlo Porque era Era el Número 12 Número 12 Con el número 11 Y uno que Bueno Es que en el En el In between time Desde la última Desde la Serie vieja A la nueva Hubo lo que se llamó El time war Que fue cuando Él aniquiló A toda su raza Para poder salvar Es que realmente No lo aniquiló Él lo que hizo Fue crear Los congeló en el tiempo Él los congeló en el tiempo Porque él es un Él es un time traveler Una persona que viaja al tiempo Y como que Todas las personas De su raza Igual Si alguno se salía Podía causar Que los enemigos De ellos más letales Que son los Daleks Pues volvieran a pagar Exterminate Los robocitos estos Que tienen como que Un palito Para eso se la vieron Si básicamente Pero son Las bestias más Pero eso parece Que yo le meto Una patada por el lado Y se cae Y no se puede hacer Si ellos nada más Te tiran un láser Y literalmente te desintegran Si pero como son un montón Y se siguen reproduciendo Tú tumbas uno Y te va a salir Tu corillo Para que sepas Que los Daleks En realidad son Son seres orgánicos Pero O sea Toda esa Todo ese shell Es un shell Es una nave Porque en realidad El organismo Es del tamaño Así Con tentáculos Entonces son genéticamente Creados Son piezas Son piezas de una persona Exacto Los crearon genéticamente Y le quitaron Todas las emociones Y la única emoción Que tienen es el odio Odio O sea Ellos fueron creados Para destruir O conquistar El universo entero Y nunca se detienen Siempre Cada vez que Tú crees Que el Doctor Lo acabó con ellos Siempre llegan Y si quedan Un solo Alex Se puede reproducir Y eso como que Seré súper Extremadamente Inteligentes Que se pueden Tienen una tecnología Avanzable Ellos también viajan En el tiempo Cuando ellos descubrieron El viaje en el tiempo Pues ahí fue cuando Todo se Everything just went To shit there Entonces Ese episodio Que te explico Que están los tres doctores Ninguno Como que se conocía Desde el principio Porque El tercer doctor Que apareció En ese episodio Que nunca se había visto En ningún momento Fue el doctor Que fue en la guerra En la Time War Que pasa cuando Él había escapado Del Time War No quería ser parte De eso Pero cuando ya La guerra estaba Llegando a un punto Que podía destruir Toda la galaxia Pues él sintió Que tenía que Pararlo todo ahí Y ya Y como él sabía Que él era lo único Que podía Lo único que estaba Afuera Él fue Él se lastimó Mortalmente Y estaba a punto De hacer una regeneración Pero llegó un planeta Eso está muy short En YouTube Llegó un planeta Donde está Donde está Me está contando partes Bruja Si pueden ser Están no spoilers Ea pues mira Yo estoy aquí Tratando de no llorar La cosa es que El War Doctor Él no lo considera Una regeneración Pero sí Una regeneración Porque él bebe un elixir Que lo convierte En un warrior Literalmente Pero este Aparte de la signosis Este que ya De la super signosis De la super signosis Que me acabas de dar ¿Cuál es tu opinión Del show? O sea ¿Por qué te gusta? Ay porque es que soy Un geek tan y tan Y tan y tan grande Me encanta la ciencia ficción Y ese Ese show Uses Science fiction Yo lo vi completo Completo ¿Qué tu tarea? Pues yo A mí no me No me causa Tanto placer Y excitación Ver Doctor Who Pero me gusta Me gusta la idea Y me gustan todos Los plots Como que realmente No Tú piensas que En cierto aspecto Se repite la historia Y por más que Las personas que se repitan Nunca se repiten Lo más que me duele Es que ya va a acabar No sé si sabes eso ¿Verdad? Sí Porque se supone Que son 12 regeneraciones O sea Los Timelords Tienen un límite de 12 Que pasa En el último episodio Se supone que Él Me sigue contando cosas ¿Verdad? Para No, pero tú viste El último episodio Cuando él se transformó En el nuevo No No, pues Ok Pero lo más seguro Algo de Movie Magic Van a sacar Como que Oh mira Vi otro Timelord No, no Time Magic Time Magic Pero es que Él ha dicho un montón de cosas Como dice David Tenney Wibby wobbly Wibby wobbly Wibby stuff Es que la manera en que escriben Los episodios Las historias Son tan interesantes Episodios que de verdad Los dividen en dos partes Y uno se mete en los episodios Bueno pues yo Yo vi Doctor Who Yo vi Doctor Who Lo pequeño que yo vi Lo vi Y fue el Noveno Doctor Si no me equivoco Que fue el que Como el que salió en 2005 Si Y lo vi Lo vi entero Y me encantó Entonces llegué como que Al décimo Comencé a verlo Y después de ver el décimo Se me perdieron Todas las ganas de verlo ¿Quién David Tenney? Yo creo que ese mismo El narizón Flaco Tiene el verón marrón Que uso unos combes Y un suit Hace años que yo no lo veo Pero si yo usaba un suit Y yo lo comencé a ver Y como que ese cambio De personaje inmediato Fue como que Esto es un show Completamente diferente ahora Si Ese es el problema Si tu lo ves Sin darte cuenta de eso Sin pensar que va a cambiar Sin pensar que Todas las emociones Que te ataste Con ese Doctor Se van a venir Pero a mi me va a ver Lo bueno Porque llegan episodios Que te puedo Pero es que si tu no vas Con esa mentalidad No te va a gustar Porque a veces Yo veo programas Y como que ni siquiera Sé que cosas así van a pasar Y pasan Y es como que Mira, en verdad Ya no quiero seguir Diciendo esto Sorpresivamente En cuestión de público general Han dicho que El Doctor que empezaste a ver Ha sido el mejor ¿El mejor? Según el público general O sea que yo fui De el mejor A uno no tan mejor No, pero Jamie Telen También era bastante bueno Si Es que a lo mejor No te has acostumbrado A ver Ok O sea me dirías Que deberías seguir viendo Todo Mil y pico De episodios De Doctor Who Como me dicen con Bleach Ve los primeros 300 episodios Y después esto Si te va a gustar Si es que De este De Vistana Yo creo que ha sido El más que ha durado En cuestión de seasons El lleva cuatro Creo Tres Pero es que El personaje de Doctor Who De David Tennant Es tan versátil Porque igual que como Puede ser bien cómico Para mi el otro Para mi el de Matt Ah ok Igual que como puede ser Bien cómico Puede ser a la misma vez Bien ruthless Bien malote Para mi Matt Porque es que Los doctores traen en si Como que Una personalidad Que ya tienen Por ejemplo En Matt Que el que va después De David Tennant El es más triste Él ha pasado tantas cosas Él ha estado tan solo Él perdió su amor Él perdió parte de su ser Y él está Depresivo Y él está Es más trágico Él no le importa Quien se mueve Pero su amor Si Él se enamoró De una muchacha Pero él se ha enamorado De varias personas Él después Bueno porque Él no es un Es Time Lord Tiene dos corazones Si Pero Ellos Pues son casi inmortales Ellos duran 12 12 regeneraciones Pero cada regeneración Literalmente Es una vida Es un lifestyle Años De años De años Este Y como que Siento que Enamorarse Para un Time Lord Es como que Una pérdida Eso es lo que lo hace Tan interesante Porque Cuando él decide Terminar la relación Con cierta compañera Uno como que No Pero Y él como que acaba Porque él tenía Una Rose Si no me equivoco Desde el principio La tenía Y entonces Ellos estaban brutales Yo I shipped it entirely Y después llega El último episodio Y ya se aparació ¿Sabes qué? Por eso tienen que Seguir viendo Sí Porque tú sabes Qué pasa con Rose Y te va a gustar No Sí Te va como que Para decir Estoy feliz Entiendo lo que Me estaban diciendo En la radio Ok Pues déjame terminar De ver Supernatural Y ver Sherlock Nunca vas a terminar De ver Sherlock Y ver Todos los shows Que están en la televisión Y después hablamos De ese otro Ok Cuando se termine Lo suficiente Pero vamos a ver Pero vamos a ver Pues nada Vamos a continuar Con los anuncios Claro Roberto va a anunciar Una obra Que se está presentando Esta semana O la próxima ¿Se lo olvidó? No Es hoy ¿Es hoy? ¿Hoy? Sí El musical No me acuerdo Musical Madness ¿Feliste el cosito? No Musical No Está en el bulto Ah Ok Musical Madness A Beautiful Nightmare Sí Esa misma Esa misma Es en el frade Hoy a las 7 y media De la noche Tiene que ver Con Alice in Wonderland Porque me suena Como que algo Alice in Wonderland Yo la historia No la sé Y aunque la supieron Te voy a decir Para que la vea Sí Son 4 dólares pre-venta Y en la puerta Son 5 dólares Empieza a las 7 Si no estoy mal Sí, dime ya Pero pues llega Un poco antes Si te quieres ¿Es la casa de histriones? No Es en el frade Exacto Ok Ah, pues es una gran obra Sí Bastante grande Pues nada Yo también tengo un anuncio Yo tengo una compañera Que se graduó Con mi hermana Se llama Ilia Le voy a decir Toda la información Es que ella tiene hoy Una exposición Y nada es buena Se llama Se titula Ninfa Es exposición individual Ella se llama Ilia Collazo Sena Hoy en la casa de arte y cultura Francisco Paquito Díaz En Aos Buenas Es gratis Y nada Empieza a las 7 De 7 a 10 Y me la va a hacer Una exposición Bastante interesante Porque es la primera de ellas Y el título en sí Es Ninfa Keyword gratis Y cerca Y cerca Y claro gratis ¿Cómo? Y gratis Y gratis Y gratis Pero nada Eso es todo por el show de hoy Nos despedimos Yo soy Thalia Yo soy Roberto Y yo soy Kevin Y nos vemos en el próximo show Adiós te rico Bye 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 ¡Suscríbete al canal!